Cierres el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 436 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 436 votos el proyecto de decreto por el que se declara el 23 de abril de cada año como Día del Olimpismo en México. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.